¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Gi Arnauda y esto es Voice Factory TV y hoy vamos a platicar un poquito del G Music Fest que hubo hace una semana aquí en el DF por este asunto de la marcha gay. Como todos saben, pues evidentemente todos los antros, bares y bla bla estaban de fiesta y G Music Fest no podía quedarse atrás, así que rentó el Pepsi Center en el World Trade Center, la cual es una muy buena locación, y ahí hizo su fiestecita. La música estuvo increíble, el lugar está padrísimo porque es bastante, bastante amplio. De hecho no hubo un momento en el que se llenara de tal modo que no pudieras ni pasar por ningún lado como luego suceden muchos eventos. Eso está padre porque si tienes la libertad de moverte tranquilamente, de bailar sin bronca, sin estarte golpeando con las demás personas. La música estuvo increíble, hubo DJ en vivo todo el tiempo y eso está como bien chido porque aparte él también baila y entonces prende a la gente. La gente estaba bastante, bastante contenta. Algo que me encantó fue que me encontré a muchísimos de mis amigos que estaban felices bailando, se le estaban pasando bastante bien, celebrando este asunto de el orgullo gay. La producción estuvo padrísima porque había un escenario con luces, con pantalla, proyectaban imágenes bastante psicodélicas. Muy padre, la verdad es que estuvo bastante peor. También hubo una pequeña participación por parte de Voice Factory, que fue patrocinador del evento y entonces hubo algunos modelos como luciendo alguna de las prendas en el escenario. Afuera del lugar había como pequeños puestecitos con prendas y pintura fluorescente, entonces si comprabas algo de eso y te lo ponías en la cara, entrabas a la fiesta y brillabas un poquito, eso estaba como bastante divertido. Pues yo le agradezco muchísimo a Voice Factory por haberme invitado a esa fiesta. La zona VIP estaba bastante cómoda, muy a gusto, muy, muy, muy divertida. El evento estuvo bastante bueno. Ojalá se animen a ir el próximo año porque es garantía de diversión. Yo me despido, soy Gianna O'Galif, es Voice Factory TV y nos vemos en la próxima. Un beso. Un beso. Un beso.